El Faro TV El Faro TV Buenos días, nosotros somos estudiantes de toda la universidad del estado portuguesa, se encuentra en representación de Lugney, Simón Rodríguez, Tecnológico, Fermín Toro, Ayacambú. Hay que agradecer a todos nuestros portugueses que hoy hacemos presente y vida en esta toma, ya que como pueden ver, nuestras armas de defensa, protesta, voz de canto, somos estudiantes, no somos golpistas hermanos. Y es un mensaje, una lucha a nivel nacional, que lo que buscamos es unión, que seamos escuchados, ya que la inseguridad no está comiendo. Hermanas, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo que plantean acá? ¿Con esta toma qué es lo que se plantea? ¿Qué buscamos? Hasta que no suelten a nuestros compañeros que están detenidos en las ciudades centrales, no levantaremos la protesta. ¿Algún problema que han habido, algún aporte a la solución de los problemas que están buscando? Sí, la manera pacífica, como pueden ver, es el único estado que no hemos tenido violencia. Pero de manera pacífica, ¿qué solucionamos? ¿Cuál es la problemática que consigues? ¿Tú como estudiante? Como estudiante, que seamos escuchados hermanos, que el gobierno deje su brazo a torcer, que deje el radicalismo, que deje de llamar su grupo de choque. Bueno, como lo comenta el manazo, como lo comenta, el pana dice que quiere ser escuchado, que los estudiantes están aquí porque quieren ser escuchados, que se aboque el gobierno a escuchar a los pana, a ver cuál es la problemática que ellos comentan. Vamos a seguir, a ver quién más nos da otras declaraciones al respecto. ¿Quiénes son los chamos que están aquí? ¿Cuál es el objetivo de esta marcha? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la solución que se plantea? Bueno, a nuestro pueblo querido le damos un saludo de paz, de mucha unión. Primeramente para decirle a todo nuestro país que nosotros queremos es la unidad de todo nuestro pueblo. Nosotros no queremos pelear con nadie. Le decimos al gobierno solamente que se pongan las pilas, que trabajen en función de la constitución y las normas. ¿Cómo es posible que nosotros nos vayan a cortar el derecho a protestar? ¿Cómo es posible que todos los días tenemos que hacer cola? ¿Cómo es posible que no tenemos ni siquiera papel toalé? Estamos hartos, estamos cansados de tanta inseguridad todos los días. Cada madre, cada padre tiene que enterrar a sus hijos. Eso no es la Venezuela que nosotros queremos. Nosotros queremos, es libertad. Hermanas, una pregunta. Siempre las tomas tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta toma? ¿Qué es lo que buscan? El objetivo es que el Estado portuguesa se sienta. Somos un Estado pacífico, eso lo sabemos. Pero el objetivo es que se sienta, que aquí hay gente que quiere la paz. No hay silencio. ¿Tú como estudiante, cuáles son los problemas que ves y cuáles son los aportes que das a la solución a esos problemas? Mira, los aportes simplemente es la unidad nacional. Que el gobierno dialogue con nosotros. Con violencia no vamos a lograr nada. Gracias, compañero. Como el compañero lo dijo, lo que quiere es unidad para solucionar los problemas. Eso. Vamos a seguir a ver quién manda algunas declaraciones. Los panas, nos van a dar unas declaraciones. Una visión como estudiante. Bueno, la visión de nosotros es, nosotros queremos luchar por nuestra libertad, luchar por tener un país libre en que nosotros podamos hacer, tener la seguridad que nos merecemos. Yo no creo justo para todos nosotros que cada día haya más muertes, haya más robos, que yo tengo derecho como ciudadano a disfrutar mis ciudades. También protestamos por el derecho a que podamos tener la alimentación que nosotros queramos, a poder conseguir lo que nosotros queremos para comer. Y por unas reivindicaciones estudiantiles justas. Herman Nacio, una pregunta. Tú como estudiante, ¿cuáles son los aportes que nos puedes dar para la solución a esos problemas que comentas? Bueno, yo creo que saliendo de manera pacífica. Así como lo estamos haciendo ahorita, nosotros estamos... Porque lo correcto es que nosotros protestemos y le hagamos saber al gobierno nuestras necesidades. Entonces, ya con estar aquí es un aporte muy grande. También hay que aclarar que, bueno, que también como ciudadanos nosotros tenemos que aportar mucho. Tenemos que tratar de ser mejores ciudadanos, tenemos que tratar de ser más correctos en la calle. Bueno, Nacio, eso es todo. Muchas gracias. Como el compañero lo dijo, tenemos que ser mejores ciudadanos. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.